Las lagunas de oxigenación ubicadas a un kilómetro hacia el sur de Girón, en la prolongación de la calle Antonio Flor, a 500 metros del hospital, al parecer serían una de las fuentes de incubación de zancudos que han invadido durante los últimos meses al centro cantonal y varias comunidades, causando mucha incomodidad a los pobladores. Tomando esta problemática, desde el municipio de Girón hace tres semanas se procedió a cortar la vegetación que desde hace mucho tiempo había crecido en las orillas de las tres lagunas, como también a retirar parte de la vegetación existente sobre las aguas. Además se fumigó y terraplenó algunos espacios, con lo cual en parte disminuyó la proliferación de insectos. Pero el problema está aún allí, y las lagunas, que según se afirma su vida útil ya concluyó, muestran un panorama nada agradable. Desde el ingreso, a pesar de haber un portón, este permanece abierto y por ende permite el libre acceso para toda persona, ya sea a pie o en vehículo. Junto a la puerta, se levanta una construcción de concreto que poco a poco se destruye y que aparentemente no cumple ningún fin relacionado a las instalaciones del lugar, pero sí hay evidencias de que alguien allí se refugia. Las aguas hervidas de la ciudad llegan por este canal a una primera laguna. En toda la zona, a momentos se percibe un olor desagradable. Al otro lado, en el desfogue existen dos cajas de cemento en malas condiciones, con unas llaves oxidadas, alguna vez hayan servido para controlar el paso del líquido. Al fondo se escucha el correr del agua, mientras por el orificio es muy común ver que desde el fondo levantan el vuelo los zancudos. Una segunda laguna, a simple vista, un poco más grande, muestra el mismo panorama que la primera. Esta está unos metros más abajo del nivel que la otra. Vegetación seca a las orillas demuestra que fue rosada hace días. Insectos vuelan entre los matorrales al moverlos. Un morador del lugar mencionó que trabajadores municipales han estado laborando jornadas irregulares en el sitio en los últimos días. En un nivel más bajo y con una extensión más amplia, está la tercera laguna. Las condiciones no difieren de las dos primeras. Las lagunas necesitan mantenimiento para que no haya invasión de zancudos, dice un vecino en el lugar. Acota que la fumigación debe ser constante y no solamente en los alrededores, sino en un radio más amplio, puesto que los insectos ya han hecho nidos en otras zonas. Acota otro señor que en días calurosos es pestilente lugar y en el desfogue hacia el río el ganado no quiere beber el agua. Las lagunas muestran que, a pesar de haber sido limpiadas, quedan aún muchas algas y plantas que cubren el espejo de agua y es donde se reproducen los zancudos. Otra pregunta que se hacen los moradores del lugar y ciudadanos jironenses es que, ¿estas lagunas están devolviendo al río las aguas servidas de Jirón en forma limpia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!